No te choques con el cañón. ¡Cómete esta barca estúpido! Mierda. Toma. Barrile con fuego en el agua. ¡Ah! Yo no sabía que se puede hacer eso. Juguemos al pilla pilla. Tú te escondes en la isla y yo te encuentro. ¡Venga, amigo! ¡Qué mal hemos empezado! ¡Otra una tortuga! ¡Qué chulada! ¡La tortuga! ¡Que le voy a hacer daño a la tortuga! ¡Estarse quieto ya! ¡Tortuga, yo te salvaré! ¡Viva el pescadito! ¡Mirá! ¡Hola! Pero... ¡Qué graciosos son! ¡Coge un pan! ¡No lo cocinamos esta noche, chiquillo! ¡Mirá! ¡Aquí! ¡A la de la mano! ¡Ahí! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Chiquillo! ¡Ahí encima pisa el pobre pescado! ¿Qué te habrá hecho? ¡Un, dos, tres! ¡Pochito inglés! ¡Yo bailo así! ¡Yo bailo así! ¡Yo bailo como mucho son para ti! ¡Yo bailo así! ¡Yo bailo así! ¡Ya! ¡La más harta de la iglesia! ¡La más harta de la iglesia es eso! ¡Queso! ¡Venga! ¡Ah, voy! ¡Espera! ¡Quieta, bicho! ¡No hay que... ¡Eh! 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 Estoy cronizada ¡Mira, mira que bailé! ¡Cómo me aplauden! ¡Calla, hombre! ¡Dejadme bailar a gusto! Lo vuelvo, lo quito el público ¡Mire, mire, mire! ¡Eso, tú no lo vayas a abrir como la gente normal ¡Todo en la pata! ¡Coño ya! ¿Me querés dejar en paz? ¿Me querés dejar en paz? ¡Ah, maldita sea! ¡Coño ya! ¡Ya la cagué! ¡Se me ha quedado Preppy ya! ¡No jodas! ¡Se me ha quedado! ¡Flyba! ¡Hoté, piche! ¡Hoté!